Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tenis de Mao. Yo soy Mao y el día de hoy vamos a ver todos los lanzamientos que se vienen para esta semana que está a punto de empezar. Así que vamos a verlo. Y bueno amigos, sí, el día de hoy como ya es costumbre, vamos a ver los lanzamientos que están próximos a salir para esta semana de octubre. Si tú ya estás suscrito al canal ya sabes que esto es algo habitual que hacemos semana con semana. Y si no estás suscrito te invito realmente a que consideres suscribirte porque aquí vemos realmente todo el contenido respecto a sneakers, noticias, reviews, lanzamientos, realmente en vivos también de todo. Entonces suscríbete definitivamente para que no te vayas a perder de nada. Así tengas un día o 30 años en el sneaker game definitivamente vas a encontrar algo en este canal que te vaya a gustar. Antes de comenzar con la lista que tenemos para esta semana, quiero recordarte que esta lista realmente, yo te estoy dando la información que el día de hoy está disponible. Sin embargo, cualquier cosa puede suceder. Podemos ver retrasos, podemos ver cancelaciones, se pueden agregar nuevos lanzamientos, todo eso sin previo aviso. Así que te invito a que tomes más este video como una guía y no como algo 100% seguro que vaya a suceder porque definitivamente amigos puede pasar cualquier, cualquier cosa. Entonces hay que estar preparados para eso. Pero bueno, si una vez por el momento vamos a empezar porque tenemos una lista, yo diría relativamente pequeña, pero con lanzamientos que puede ser que a ustedes les llamen bastante la atención. Primero que nada, este 11 de octubre, como ya ha sido un poco de costumbre por parte de Adidas, los lunes estamos teniendo lanzamientos de Yeezy y en esta ocasión tenemos un nuevo Yeezy 500 High. En este color como gris con blanco, que la verdad es que está muy bonito. Platicamos de este par cuando hice el video de los lanzamientos del mes. Y honestamente creo que lo que dije en su momento sigue siendo válido en el sentido de que este Yeezy 500 definitivamente es de los mejores Yeezy 500 que han salido, o sea, lejos prácticamente de todos los que han salido de los Yeezy 500 High. Y realmente sí me gusta como que el tiempo en el que están sacando este lanzamiento, porque realmente algo que a mí no me gusta de los Yeezy 500 es que muchas veces los lanzaban en épocas como justo a punto de empezar la primavera, justo a punto de comenzar verano. Y tú dices, pues realmente esta no es una época del año en la que esté necesitando una bota. Y en esta ocasión, pues bueno, ya estamos en octubre, estamos en otoño, próximos invierno y realmente es donde sí pudiera aplicar comprar alguno de estos pares. Aún así no sé qué tanta demanda realmente haya por este par, simplemente por el hecho de que los últimos Yeezy 500 High realmente no se han acabado para nada. Se han quedado la gente como que ya no le interesa este par. Entonces como que tengo ahí un poquito de mis dudas, pero definitivamente si tú estás interesado, este colorway neta es de los mejores colorways que han salido de Yeezy 500 High en toda literalmente la historia. Esta semana también vamos a tener el lanzamiento de un nuevo Air Max 1 que hace mucho que no veíamos en esta ocasión en colaboración con Pata en el colorway Monarch. Como te digo, neta, hace mucho, mucho que no veíamos un nuevo Air Max 1. De hecho, inclusive desde el año pasado había rumores que Nike estaba como que considerando descontinuar esa silueta. Y sí hemos visto que definitivamente han bajado la cantidad de lanzamientos de Air Max 1 que han salido. Pero en esta ocasión también habíamos estado viendo de unos meses para atrás esta filtración de la colaboración con Pata. Como que con este modguard diferente, como que todo curviado. La verdad es que se ve muy bonito, honestamente me gusta mucho. Desde hace ratito yo tengo ganas de un Air Max 1 y este definitivamente es uno que me llama mucho la atención. Algo que a lo mejor no me termina de convencer tanto, tanto es como que el colorway es en naranja pero como que opaco, muy cafezoso. No es mi tono favorito, sin embargo la colaboración, el hecho de que sea un Air Max 1 diferente, el hecho de que tiene mucho tiempo que no vemos un Air Max 1 definitivamente creo que es algo que le va a llamar mucho la atención a las personas. Y creo que este va a ser uno de los pares que más demanda van a tener en este mes de octubre. Creo que va a ser algo complicado de conseguir. Ya están cargados a través de Nike Sneakers y pues bueno, esperemos que no haya ningún tipo de retrasos. Porque del hecho de que ya tenemos tiempo viendo como este par ha estado como que ahí en el radar, como que siento que hay mucha gente detrás. Siento que hay mucha gente detrás, incluyéndome y este par definitivamente creo que sí es de los picks de la semana de este mes de octubre. Para este 15 de octubre igual vamos a tener un nuevo lanzamiento, un Jordan 1. En esta ocasión es un Jordan 1 diferente, pues es un Jordan 1 Gore-Tex o Element que también le están llamando. Desde hace unas semanas ya hemos visto como que estas primeras imágenes de que Nike estaba, bueno de Jordan, que estaba haciendo unos intentos, unos samples de un Jordan 1 Gore-Tex. Si tú no sabes qué es Gore-Tex, es esta tecnología que ayuda a que los sneakers sean impermeables. Hemos visto muchos sneakers Gore-Tex, Adidas, Nike, inclusive hace poco, bueno hace como un año yo creo salió una colección de Air Force One Gore-Tex. Han habido botas, ha habido ultra bus Gore-Tex, o sea es una tecnología bastante empleada y obviamente es algo que mucha gente buscamos en nuestros pares. Pues es difícil como que atreverse a usar pares en plena lluvia donde sabes que se van a ensuciar horrible. Y sí, no me malentiendan, los sneakers son para utilizarse, pero obviamente al menos yo trato de utilizarlos de la mejor manera para que me duren el mayor tiempo posible. Entonces siento que es una muy buena idea de parte de Jordan el haber incluido Gore-Tex a un Jordan 1. Me llama un poquito la atención de qué tanto realmente va a cambiar en comparación con un Jordan 1 High. El colorway la verdad es que es bastante similar, es muy parecido por ejemplo al Jordan 1 patina que vimos sin los detalles como oxidados que tenía ese par como rojizos. Solo es como gris con negro, un color básico, pero creo que está bien por lo mismo de ser un nuevo colorway, o sea no se fueron con algo muy alocado. Sin embargo, no sé, no sé qué tanta gente haya detrás de este par, no sé qué tanta gente si realmente está a la expectativa de esta tecnología. Yo personalmente no estaba como pendiente y ansioso porque Jordan sacara un Jordan 1 Gore-Tex, pero cuando sean las primeras imágenes sí me dio esa curiosidad. Sin embargo, no sé, o sea el colorway es lo que no me termina de convencer. Recientemente compré el Jordan 1 Shadow y me gusta muchísimo más que ese. Sí, el Shadow no lo puedo usar en la lluvia, pero no sé si sea suficiente argumento como para comprarlo. Además que en la ciudad donde yo vivo no llueve tanto, tanto, tanto. Si tú a lo mejor vives en una ciudad donde neta llueve mucha, mucha parte del año, sí te recomendaría que consigas este par porque lo vas a poder usar prácticamente de guerrero. Entonces bueno, vamos a ver qué tal está este par. Lo vamos a ver prácticamente en todas las tiendas que manejen Jordan Brand, así como en Nike Sneakers. Y pues bueno, a ver qué tal está este lanzamiento que al menos la palabra yo creo que sí es interesante. Se supone también que esta semana va a salir un nuevo Nike Dunk Mead por Social Status en el Colorway Strawberry Milk. Esta es una colaboración que igual platicamos en lanzamientos del mes que tiene varios sneakers que hace mucho que no veamos un Dunk Mead. Hay también Dunk Lows y todo. Realmente no estamos 100% seguros que vaya a salir acá a México. Sin embargo, si llega a salirse que hay mucha gente detrás simplemente por el hecho de que tenemos muchísimo de no ver un Dunk Mead. Creo que el último fue hace como dos años en el Dunk Mead, creo que se llamaba Griffith. Era uno azul como con negro. Personalmente no soy el fan de los Dunk Meads, honestamente, pero la colaboración está muy cool. Tiene caja especial y todo esto. Si es que lo llegan a traer a México, honestamente no me sorprendería si solamente llega a través de Nike Sneakers y a lo mejor a través de Lost. Pero sí creí como importante recalcar que este lanzamiento está próximo porque a lo mejor en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí va a salir. Y a lo mejor les interesa lo mejor conseguirlo a través de ciertas páginas en Estados Unidos para traerlo acá a México. Pero bueno amigos, esos fueron los lanzamientos de esta semana. Como te comenté, realmente es una lista pequeña. No hay la mayor, mayor cantidad de lanzamientos, pero sí creo que hay bastantes muy buenos. Especialmente este Air Max 1 Pata creo que es el lanzamiento prácticamente de la semana por el que la mayor cantidad de gente va a ir. Y honestamente te deseo mucha suerte. Personalmente sí voy a intentar por ese sneaker. Y si tú vas a intentar, como siempre ya sabes que te deseo la mejor de las suertes. Y pues vamos a esperar también durante la semana a ver si se llegan a añadir nuevos lanzamientos. Para eso te invito a que me vayas a seguir a mi Instagram, arroba los tenis de Mau. Pues por ahí sí me llego a enterar de algo. Si de repente cargan algo o lo que sea, normalmente lo subo a través de mis historias. Pero bueno amigos, quiero que me cuenten acá abajo en los comentarios por cuál o por cuáles pares van esta semana. Si creen que es una semana a lo mejor de descanso, pónganlo acá abajito en los comentarios. Me interesa bastante, bastante leer su opinión y por lo general siempre estoy contestando todas sus respuestas. Si te gustó este video, te invito a que le dejes un like y que te suscribas, amigos. Estamos bastante cerca de nuestra meta de 10 mil suscriptores. Ya casi, casi llegamos. Estamos como el meme ese de puedo saborearlo de Patricia Estrella. Pendientes, compartan y suscríbanse si no lo han hecho. Porque eso definitivamente nos va a ayudar a llegar a nuestra meta cada vez más rápido. Pero bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Yo soy Mau y nos vemos a la que sigue. Chau.